Uno de los líderes del grupo opositor radical ucraniano Sector de Derechas, Alexander Muziko, apodado Saskovil, acudió a una asamblea del Consejo Regional en la ciudad de Rivne armado con un AK-47 y un cuchillo de cazador. El Sector de Derechas ha llevado armas y seguirá llevándolas hasta que sea necesario, para defender al pueblo de Ucrania. Porque si el nuevo poder empieza a dar largas, le pararemos los pies, punto. Nadie nos va a prohibir llevar armas. No fueron ustedes quienes nos las dieron y no serán ustedes quienes nos priven de ellas. ¿Quieren confiscarlas? Pues inténtenlo. Estas son las palabras pronunciadas por Muziko, que aparece vestido de camuflaje, en las grabaciones de la asamblea que han invadido internet. Muziko es un conocido líder nacionalista. Ya en 2007 se comprometió a luchar contra los comunistas, los judíos y los rusos mientras tenga sangre en las venas, diciendo públicamente que liderar la lucha contra los citados grupos es su credo. Ante la intensificación de las voces radicales dentro del movimiento de protesta ucraniano conocido como Euromaidan, incluso varios líderes de la derecha han optado por llamar a sus compatriotas a la tolerancia. El fundador del partido derechista autodefensa del pueblo ucraniano, Yuri Suhevich, y otros ideólogos de ideas nacionalistas publicaron una carta abierta a las nuevas autoridades ucranianas pidiendo una política cultural y lingüística equilibrada y respeto para las minorías étnicas del país. La cuestión del extremismo ucraniano ha sido abordada también durante la reunión entre el secretario general de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, OSCE, Lamberto Zanier, y el ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov. Durante el encuentro, el canciller ruso exhortó a la OSCE a condenar el aumento de las tendencias nacionalistas y neonafis en la parte occidental de Ucrania.